Frontex busca aumentar su poder. Así lo dijo en Berlín el director ejecutivo de la agencia, Fabrice Leggeri, que quiere que la empresa pueda llegar a tomar decisiones vinculantes que los países de la Unión Europea deban acatar con el fin de proteger las fronteras. La agencia necesita más poderes para dirigir mejor la protección de las fronteras de Europa. Leggeri defendió la propuesta de la Comisión Europea para dotar de más competencias y capacidades a su agencia, restando importancia al menoscabo de soberanía que supone y destacando que resulta inevitable si la Unión Europea quiere una protección eficiente. El director ejecutivo de Frontex reconoció que hay muchos elementos de compleja solución en la crisis de los refugiados, como por ejemplo las revoluciones de aquellas personas que no cumplan los requisitos para obtener asilo. El director aseguró que no es solo un problema operacional, sino a veces, dice, una cuestión política. Leggeri consideró además probable que este año llegue a Europa una cifra similar al millón de refugiados que entró en 2015 en la zona Schengen de libertad de movimiento.